¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores freidoras de aire de Amazon. Por otro lado, tendrás el link de Amazon de la Taylor Solden Eva en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerlo mejor y saber su precio. Traemos para ti este económico, cómodo y moderno diseño que pone a tu disposición una gran capacidad de 2.6 litros, para que puedas preparar porciones suficientes para una familia promedio. Su elegante diseño se encuentra disponible en color blanco y dispone de un cuerpo que ha sido fabricado en materiales de plástico libres de BPA y otros componentes tóxicos. Cuenta con un programa automático que ajusta el tiempo y la temperatura para permitirte preparar rápidamente seis tipos diferentes de alimentos, en muy poco tiempo y con tan solo presionar un botón. Su tecnología de convección de aire de alta velocidad permite el cocinado usando solo aire caliente sin grasas adicionales, que conserva todo el sabor de tus alimentos. Su gran panel de control digital permite una configuración sencilla de cualquier función o del ajuste manual del tiempo y la temperatura, llegando a alcanzar un máximo de 200 grados centígrados y hasta 60 minutos. A su vez, incluye una asa de toque frío y un sistema de control de sobrecalentamiento. Entre sus desventajas podríamos decir que este modelo cuenta con un diseño que al estar fabricado en materiales de plástico puede ser menos resistente que los equipos hechos de material de acero inoxidable. Otra desventaja podría ser que a pesar de tener una capacidad suficiente para una familia promedio, sus 2.6 litros no alcanzan a ser suficientes para grandes cantidades de personas, aunque esto le provee de un tamaño perfecto y práctico para ubicarlo en cocinas que disponen de un espacio reducido. Entre sus ventajas podemos encontrar su tecnología por convección de aire caliente a alta velocidad, que te permite cocinar los alimentos sin la necesidad de añadir grasas o aceites, preservando todo su sabor y nutrientes para una alimentación más saludable. Por otro lado, sus componentes son totalmente desmontables y compatibles con el lavavajillas, lo que te ayuda a facilitar considerablemente su limpieza y mantenimiento. Otra de sus ventajas es que cuenta con una buena puntuación de 4.3 estrellas en Amazon obtenida entre más de 300 valoraciones, lo que certifica la gran experiencia de uso que el equipo le ha ofrecido a la mayoría de sus compradores. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras. Siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. ¡Saludos!